Buen giorno, para lo veros, bienvenidos a no veas esta peli, el canal de los cinéfagos. Venimos hoy con un vídeo, yo creo que especialmente cinéfago, porque vamos a hablar de algo que al final no suele salir cuando se habla de cine. Hoy vamos a hablar de un telefilm, vamos a hablar de Agatha y la verdad del crimen. Como decía, Agatha y la verdad del crimen es un telefilm, concretamente un telefilm de Channel 4, un canal inglés, y esto es importante porque es una película muy inglesa, que trata temas muy ingleses. ¿Por qué? Agatha y la verdad del crimen es un hudunit, esto es otro detalle importante, que juega a resolver dos de los grandes misterios de, digamos, la historia, no sé si decir historia reciente inglesa, que son por un lado la desaparición de Agatha Christie, por otro lado, al asesinato de una famosa enfermera, nieta de una de las sufragistas más importantes de Inglaterra, de Florence Nightingale. Así pues, con este punto de partida empezamos. Agatha y la verdad del crimen nos cuenta, tiene una parte real, empezamos la película con un Agatha Christie con su vida completamente derrumbada, ella está siendo bastante vendida, de hecho, la historia se sitúa... La historia se sitúa justo después del asesinato de... de ella escribir, el asesinato de Roger Eichler. Y, como digo, parte de una historia real, que es la desaparición de Agatha Christie, empieza contextualizando, nos empieza explicando que Agatha Christie está teniendo una crisis... de escritura bastante profunda, porque considera que sus lectores le han pillado el truco. Y es lo que dice, en la propia película lo comenta, ¿no? Ahora que se van a leer una novela de 300 páginas, y en la página 6 ya saben quién es el asesino. Y, pues eso, nos encontramos una Agatha con su vida bastante destrozada, una crisis literaria muy importante. La película empieza con un DT muy guay, que es una conversación entre Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, dos de los escritores ingleses del siglo XX más importantes, más influyentes. Y, aparte de esto, su vida sentimental es un desastre, porque su marido se está viendo con una mujer de 24 años y le ha pedido el divorcio. Todo esto son hechos reales, todo esto son cosas que se saben. A lo mejor la conversación con Arthur Conan Doyle no, pero bueno, lo del divorcio y tal, son cosas reales. Y a partir de ahí, esto pasa de verdad, Agatha Christie desaparece, desaparece 11 días. La película es cuando entra aquí y juega a que la mujer, pareja, juegan también mucho con esto, ahora lo comentaremos, de la sufragista que decíamos, de Florence Nightingale, asesinada 5 años antes, le pide que resuelva el caso y Agatha Christie, como tiene este problema de escritura, Arthur Conan Doyle le ha pedido, le ha dicho, mejor dicho, que construya un campo de golf, que este es otro detalle muy guay, para resolver su crisis, decide investigar este crimen. A partir de ahí, todo es ficción. La película es un hudunit, como decía, un hudunit muy del estilo de Agatha Christie. No tenemos a Poirot, pero bueno, tenemos una Agatha Christie que se hace pasar por una agente del abogado que juega con la herencia, reúne a todos en la casa, va haciendo pequeñas entrevistas, y al final, debería acabar, aunque no acaba así, con todos en la sala, lo típico de los hudunit, todos en la sala y ella acusando. Pasan una serie de cosas, como siempre en este tipo de novelas. En medio de lo que es la historia, alguien muere, que es un sospechoso, porque es más de un crimen y tal. Los hudunit de toda la vida, si habéis leído o los conocéis, sabréis de qué van. Y esto es importante, porque al final, Agatha y la verdad del crimen es una buena película si te gusta el hudunit y, sobre todo, si te gusta Agatha Christie. Es una película para los fans. Fans entre los que me incluyo, ya habéis visto ciertas sonrisillas a lo largo del vídeo. Tiene varios detalles, no sólo, como decía cuando comenta, el hecho real de que Agatha Christie desapareció, que pone en la propia puerta del New York Times real, sino también se habla de varias novelas de ella, se habla de la asignatura de Roger Aikreuth, se hace mención al hombre del traje gris, por ejemplo, y se habla de lo que es el proceso de escritura. Es un detalle muy guay, eso, ¿no? Ver como una persona, sobre todo un escritor de hudunit, que es un género al final, tan importante, tan difícil de escribir, porque tienes que jugar con el lector y ver quién es el asesino. Y hablamos de género de escritura como en cine, ¿no? Tienes que jugar quién es el asesino. La gran parte no, la gracia es quién es el asesino. Y tienes que ver lo que ha pasado y ir enredando. ¿Qué pasa? Lo que nos están diciendo aquí es que al principio las novelas de Agatha Christie jugaban a... El asesino siempre es el que menos lo esperas. Los lectores le pillan el truco y por eso tiene esta pequeña crisis. Como esta es la parte sin spoilers, vamos a hablar de otra serie de cosas importantes, interesantes, luego al final comentaré cosas que me han gustado de la película, ya un poquito más que en spoilers. Más allá de hablar, como digo, de los hudunits, de lo que es el proceso de creación del hudunit, que es un detalle muy guay, y más allá de jugar con dos, porque no nos olvidemos, estamos hablando del dos, de los grandes misterios de la historia reciente inglesa, está muy bien también como es una película que se ambienta justo después de la Primera Guerra Mundial, en, si no me equivoco, 1926, no lo dicen, pero bueno, por fecha se lo puede sacar. En 1926, bueno, de hecho es cuando desaparece Agatha Christie. Y juega mucho con varias cuestiones, ¿no? Juega mucho con el machismo de la época, machismo que tuvo que sufrir Agatha Christie. Hay varios momentos en los que se le dice a ella, no eres lo suficientemente inteligente como para jugar a golf, por ejemplo, o como para... que una cosa es escribir novelas, que eso, bueno, lo puede hacer una mujer, ¿no? Pero jugar a golf ya es una cosa de hombres, hay que ser listo. Y también juega mucho con el lesbianismo, ¿no? Cómo queda la vida, cómo era la vida de una lesbiana, de dos lesbianas, porque la muerta, la asesina, la asesinada, perdón, la niña de las sufragistas tiene una pareja, que es la que investiga, pareja anciana y pareja que nos dan a entender que han vivido juntos toda la vida. Eso es un detalle, además, importante, porque la clave del asesino te la dan en una conversación casual, como suele pasar en las novelas de Hércules Poirot, ¿no? Pues entonces nos explica cómo era el lesbianismo en aquella época y cómo tenías que ocultarlo y cómo te debías de... Es mi amiga, cómo estaba mal visto. La prima, la novia de la asesina, de hecho sospecha del primo porque siempre la han mirado mal, siempre ha habido recelos en la familia y en verdad es porque simplemente eran dos lesbianas. En ese sentido es una buena película, una película que trata muchos temas, como digo, trata... Aparte de ser un hudunit en sí, que siempre está guay eso. Más es un hudunit muy ligerito, ¿no? Se nota que es un telefilm porque no esperéis... De hecho, sí, los dos asesinatos que hay son en cámara, pero son muy tipo, pues, lo que da la serie de Poirot, se ha escrito un crimen y este rollo, ¿no? De hudunits, de consumo prácticamente, bastante ligeritos y además en este caso tenemos varios componentes, como digo, bastantes guays, de la historia real, que juegan... Evidentemente, conectarás más si te gusta Agatha Christie, te comentarás más si te gustan los hudunits y sobre todo hay un componente importante de patriotismo. Todos sabemos cómo son los ingleses, todos sabemos cómo son los ingleses en la época del Brexit y hay un componente importante de patriotismo y de hacer bandera, ¿no? de referentes culturales tan importantes como son Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Como decía, ya vamos a la parte con spoilers. A mí en concreto la película me ha gustado bastante, ya lo estáis viendo, reconozco que no es una maravilla, no es el mejor hudunit de la historia, ni mucho menos, pero bueno, está bastante bien. El asesino, no te lo esperas, y eso es un detalle muy guay, porque en el fondo de esto, a la película, de Agatha Christie complica, complicaba, tanto la trama, porque es lo que se supone que se espera, cuando al final, muchas veces, lo dice Agatha Christie cuando habla con el policial, se lo dice, mejor dicho, el policía Agatha Christie cuando habla con ella, el asesino en la vida real es mucho más fácil. En este caso, ¿quién es la asesina? La única persona que sabía en qué tren iba. Me lo dicen al principio de la película. Al principio de todo, ni siquiera se ha ido a investigar, y Agatha dice, solo se sabe quién va en el tren, dos personas, una es su pareja, y la otra es la asesina, con el hijo en este caso. Pero bueno, en ese sentido, el detalle está muy guay, además es importante para la trama, se supone que esto le hace cambiar, le hace modificar, y a raíz de esto escribe, hay un pequeño salto, porque en verdad, la novela la publica 10 años después de los sucesos, pero publica Muerto en el Nilo, que seguramente es una de sus mejores novelas, y una de las novelas más famosas, y en la que, spoiler de Muerto en el Nilo, tiene casi 100 años, lo siento, el asesino es la persona más evidente, el novio y la exnovia de la muerta, o sea, el novio y la exnovia del novio de la muerta. Como decía, en general es una buena película, es una película barata, una película muy barata, es un telefilme, pero una película en la que conectaréis, si como digo, os gustan los Kudunits, os gusta Gata Christie, si os un poquito gritófilos, podríamos decir, os mola un poquito la cultura británica, porque al final, habla de bastantes cosas de la cultura británica, como decía, sale Garzón Conan Doyle, sale Agatha Christie, sale, mencionan también a Robert Louis Stevenson, y tiene, como decía, muchos detalles guays, todo el rollo del campo de golf, por ejemplo, la metáfora, está muy guay lo del campo de golf, yo nunca he jugado a golf, pero bueno, mola un montón, y conectas con él, y al final, como decía, no deja de tratar dos casos iguales, y jugar al misterio, y al que pasó, con dos casos iguales, en una buena película, en una película de consumo, sé que es una expresión un poquito fea, pero bueno, ya me entendéis, guay, una película entretenida, y al final, joder, parece muy bienvenido, ¿no?, para pasar el rato, y ver cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy, como ya sabéis, por arriba si os ha gustado, comentario, suscribiros, campanita, todas esas mierdas que hacemos los youtubers, yo de verdad, ya no sé hasta el punto que os voy a decir, yo no estoy aquí, para hacerme rico precisamente, con mis 300 suscriptores, que os quiero mucho a todos, por otro lado, y nos vemos en la próxima, con, si no me equivoco, un vídeo de Yalo, que ya va siendo hora, como siempre, al final, nos vamos de un juego de unidad a otro, adiós, un beso y un abrazo. ¡Gracias!